Había una vez, en la Escuela Interamericana de Bibliotecología, diversos estudiantes que convivían en armonía en las olas de clase, con muchas historias que contar y compartir con los demás. El día que inicié mis estudios en la carrera fue un día muy emocionante al conocer a mis nuevos compas y profesores. Me adentré mucho en las materias, pero luego de que un docente compartiera el plan de curso, sugerí cambiar algunas metodologías de trabajo individual por unas más grupales para generar compañerismo. ¿Y tú qué historias en el aula de clase tienes para contar? Prepáralas, porque muy pronto podrás hacerlo y ganar grandes premios.